¿Qué es el Servicio de Orientación, Mediación y Promoción Laboral de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid? Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo central favorecer el acceso y el mantenimiento de un empleo de personas con esclerosis múltiple que tengan reconocido un certificado de discapacidad igual o mayor al 33% y que posean dificultades para incorporarse o mantenerse en el mercado laboral. Para favorecer la inclusión sociolaboral combinamos la atención especializada a personas con discapacidad con el asesoramiento y la sensibilización a las empresas. Utilizamos una metodología totalmente participativa, llevando a cabo diferentes actividades que mejoren su empleabilidad. Hay personas con esclerosis múltiple que podrán continuar con su itinerario profesional con normalidad. Otros que tendrán que disponer de algunos ajustes o recursos adaptativos para poder continuar con su proyecto. Algunos necesitarán readaptarse a otros escenarios laborales y otros necesitarán atender a sus circunstancias de salud y su bienestar personal. Por todos estos factores surge este proyecto que pretende desde un abordaje integral llegar a atender a todas las necesidades de las personas con esclerosis múltiple en su proceso de adaptación y convivencia a la enfermedad. ¡Gracias!